Enfoque en noticias Recordarán ustedes que dentro de ese empréstito está lo que es la intervención a la concha acústica, está también las piscinas de olas de la 42 del parque deportivo, está también las placas de huellas, está también todo lo relacionado con la gasificación del cañón del Conveima y queremos que aquí venga la Secretaría de Infraestructura, nos cuente cuál fue el porcentaje de ejecución, si no se pudo contratar la obra o el proyecto, que nos cuente las razones por las cuales no se ha podido ejecutar esos recursos, igualmente desarrollo rural también que nos cuente por qué no se ha podido comprar, no se ha podido adquirir la maquinaria amarilla que tanto está necesitando el sector rural y que por supuesto los recursos están aprobados por el consejo pero que no han sido ejecutados. Efectivamente pues el periodo pasado también se hicieron los debates de control político y venían diciendo no es que se están haciendo los estudios, es que hay problemas con las aduanas, miles de dificultades que pues se terminó el periodo, no se adquirió y pues lógicamente necesitamos retomar el tema, que aquí venga tanto la Secretaría de Infraestructura como la Secretaría de Desarrollo Rural a que nos cuenten cuál es el plan de choque para ellos ejecutar esos proyectos que tanto necesita la comunidad y que por supuesto aquí el consejo le ha cumplido a los ibaguereños aprobando los recursos pero que necesitamos que la administración también se coloque la camiseta ejecutando esos recursos que prácticamente están listos.